Que la nojora no, pero no me da Que la nojora no, pero no me da Que la nojora no, que siento pa' no dejar na' pasado Los pelos que no pedí, te lo hubiera robado De todas ellas te metí en el corazón colorado Pero me muestra solo, que con las manos arriba Dije que te olvidé, pero no sabía ni nada No te había olvidado, ay, ay, ay También me siento que superé Y no te había superado, no te había superado Por eso, por qué, pero no sabía ni nada No te había olvidado, ay, ay, ay También me siento que superé Y no te había superado, no te había superado Chando Quinto Pino la miré, la miré, la miré Estaba bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Ahora, dime, dime, si será solo, dime Díganme lo que quieras, de lo que ya te entieres Cuando me estás llorando, canta lo dando bien Hoy, por qué, pero no sabía ni nada No te había olvidado, ay, 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 ay También me dije que superé Y no te había superado Y no te había superado, no te había superado Entrando al Quinto Pino la miré, la miré, la miré Estaba bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Estaba bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Estaba bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas ¡Vámonos! La miré, la miré, la miré Estaba bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas ¡Vamos, vuelve! Esta noche, esta noche me voy contigo Para el tiempo fino Estaba bailando sola, bailando sola Todo junto La miré, la miré, la miré Estaba bailando sola, bailando sola La pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas ¡Vámonos! ¡Ay, qué rico! Eso es lo máximo ¡Qué incopino! ¡Qué incopino! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aplausos! Chicos y chicos ¡Que viva la Feria de Huerva!